Hola amigos, bienvenidos a Founding Dogs. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los peligros que hay en el hogar para un agapornis papillero. ¡Vamos allá! El primero, que puede parecer bastante evidente, son las ventanas. Hay que tener cuidado con no tener las ventanas abiertas, ya que nuestro pequeño amigo puede salir volando y por mucho que nos tenga precio e incluso puede que volviera a casa, puede pasar que se asuste, se despiste y no sea capaz de volver o puede que no tenga la intención de hacerlo. Y dependiendo del país en el que estéis, pero seguramente no va a ser África, que es de donde vienen ellos, y las temperaturas son muy distintas, con que haya alguna temperatura más baja, alguna helada por la noche, nuestro pájaro seguramente no sobreviviese, además de que estaría expuesto a todos los depredadores que puede haber. Y del mismo modo, si tenemos la ventana cerrada, puede pasar que nuestro pájaro, que no sabe que hay un cristal, intente salir por ella y se lleve un mamporro, pudiéndose hacer mucho daño, ya que puede sufrir un traumatismo craneal o romper son ala, una pata o incluso el pico. Así que siempre es recomendable tener unas cortinas o algo similar por delante para que el pájaro no se golpee contra el cristal. Por otro lado, también hay que tener cuidado con los productos químicos, ya que puede ser que nuestro agaponis los ingiera o que se manche con ellos y luego al acicalarse los ingiera más tarde, o puede pasar que les pidan algún pequeño gas que para nosotros no nos suponga nada, porque es muy poca cantidad, pero ellos que son así de pequeñitos, pues les puede afectar porque son tóxicos para ellos. Así que bien guardados los productos de limpieza y demás. La taza del inodoro abierta o un cubo de la fregona o cualquier otro cacharro con agua es un peligro ya que el agaponis puede caerse dentro y no es capaz de salir, con lo cual se ahogaría. Así que mucho cuidado con el agua. También hay que tener cuidado con la jaula que tenemos, con los juguetes, ya que si tiene unos barrotes por los que es capaz de sacar la cabeza, pero no resta el cuerpo, puede pasar que intente salir y que se quede atascado y si intenta sacar la cabeza, se estrangule. Y del mismo tiempo con los juguetes, hay juguetes que los rompen en pedazos y pueden ingerir alguna pieza. Así que mucho cuidado con lo que le damos a los apuntes. También hay que tener cuidado con las lámparas, ya que las bombillas que están calientes pueden quemar a nuestros agapornis. Así que lo ideal es tenerlas apagadas y asegurarnos de que estaban apagadas hace un rato antes de sacar al agapornis, ya que el agapornis se puede posar encima de las bombillas y quemarse, con lo cual podría morir. También hay que tener cuidado con la luz del sol, ya que si está en un sitio en el que le da la luz del sol de forma directa, en época sobre todo de verano, en la que haga más calor, el pájaro podría sufrir una insolación. Del mismo modo que le pasa a las personas. Con lo cual hay que asegurarse de que la luz del sol no le dé de lleno, que pase a través de una cortina o que el pájaro tenga alguna zona en la que pueda refugiarse con un poquito de sombra para que no esté todo el rato dándole la luz del sol y que sufre una insolación. También hay que tener mucho cuidado al soltarlo con los sofás. Además, si nos vamos a sentar, siempre hay que coger el hábito de mirar primero a ver si está ahí el agapornis, porque podría pasar que nos sentásemos encima de él y sería una desgracia. Del mismo modo, cuando estamos de pie, a veces se posan en el suelo, así que hay que fijarse muy bien por dónde pisamos, ya que podríamos aplastarlo. Así que mucho cuidado, hay que coger el hábito de ir con mucho cuidado en todos nuestros movimientos. Otra cosa muy importante son los cables eléctricos. A nuestros pájaros les gusta mucho curiosear y picotear todo y pueden picotear un cable eléctrico y electrocutarse. Así que hay que asegurarse que están todos bien tapados, bien escondidos y si no, cuando le veamos que está picoteando un cable, debemos reñirle para que sepa que no puede hacer eso. Algo que está súper prohibido es cocinar mientras tenemos suelto al agapornis. He visto en montones de grupos de Facebook, sobre todo gente, diciendo que estaba cocinando, que tenía agua hirviendo y que su agapornis, que todavía no sabía volar muy bien y tal, salía volando y caía dentro de esa olla de agua hirviendo. Y os podéis imaginar lo que le pasó al pobre pájaro. Así que, prohibidísimo, mientras tengamos fuegos y demás, en la cocina, prohibido el pájaro. También tenemos que tener cuidado con alimentos y con plantas. Por ejemplo, hay alimentos nuestros que a los agapornis, como son muy curiosos, les va a llamar la atención, lo van a ir a picotear y puede que les atraiga el sabor y el olor de ese producto. Por ejemplo, el chocolate no deben de tomarlo porque es malo para ellos. Entonces, esa comida que es buena para nosotros, debemos de tener cuidado que no nos quede ningún trozo por aquí, en una mesa o lo que sea, porque el agapornis podría ingerirlo. Y del mismo modo, hay muchas plantas que son tóxicas. Si tenéis plantas en casa y no sabéis si son tóxicas o no son ellos, ante la duda siempre quitarla o si saquéis al agapornis en una habitación en la que no hay ninguna planta. También hay que tener cuidado con los pulverizadores. Son esos cacharros que están encima de los armarios o colgaban a la pared y que cada cierto tiempo que lo tenemos programado, sueltan un chorro de ambientador y este es un producto tóxico para los pájaros. Y puede pasar que el pájaro esté posado justo al lado de él y que ese chorro le dé de lleno al pájaro. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado, no ponerlos, desactivarlos o que no haya ninguno en la habitación a la que soltemos al pájaro. También hay que tener cuidado con los espejos, ya que los pájaros no saben que eso es un reflejo de ellos mismos. Pueden pensar que es otro pájaro que está ahí enfrente, otra habitación, otra sala a la que pasar, como si fuera una ventana, y puede pasar que vuelen contra el espejo y se golpee. Lo mismo que nos pasaba con las ventanas, pasa con los espejos. Por ejemplo, el cuarto de baño no es un lugar recomendable para soltar al agapornis, ya que está lleno de todos estos peligros que hemos estado diciendo. Y para acabar, hay que tener cuidado con otros animales que tengamos de mascota. Yo, por ejemplo, tengo gatos y son animales que pueden hacerle daño o matar a nuestro agapornis. Aunque sean animales que estén acostumbrados, que parece que se llevan bien, que no les hacen nada, siempre hay que tener cuidado, sobre todo con animales que son más grandes que ellos. Por ejemplo, en mi caso, los gatos no tienen un instinto tan agresivo, tan marcado de cazador. No los intentan cazar, pero nunca te puedes fiar al 100%. A veces, cuando se asustan y revolotean, les llama mucho la atención. Y puede pasar que, jugando mismamente, a mí me hacen daño, me dejan arañazos, pues a un animal tan pequeñito como este, puede que de un zarpazo que le den, de un golpe, le hagan mucho daño. Bueno, igual un perro, como jugando, puede que le den un bocado y lo aplaste con los dientes. Así que, mucho cuidado con los demás animales. Siempre, bajo nuestra vigilancia, si creemos que es un animal que se porta bien con ellos, ahí ya cada uno el riesgo que quiera correr. Pero, ante la duda si no, cuando soltemos al pájaro, el rato que esté suelto, los otros animales en otra habitación aparte, y cuando ya lo hayamos guardado, pues ya podemos dejar que estén con ellos. También, cuando está dentro de la jaula, hay que tener cuidado, porque puede pasar que tiren la jaula, o que la muevan y que el pájaro se golpee dentro de ella y que se estrese. Así que, las jaulas que estén bien aseguradas, o que no tengan acceso a ti, según como sea ese otro animal. En resumen, la mejor manera para combatir todos estos peligros, es estar siempre pendiente de nuestros apornis. No podemos soltarlo y dejarlo ahí a su bola. No, siempre tenemos que estar pendientes de él. Para eso lo hemos hecho papillero, para que esté con nosotros. Así que, siempre supervisando los ojos. Y, al ser posible, lo mejor es tener una misma habitación siempre, con la cual saquemos ahí al pájaro. Ya que si tiene toda la casa a su disposición, no es muy difícil que esté totalmente libre de peligros, porque si lo veis, hay un montón de cosas y siempre se nos puede escapar algo, y hasta que no te llevas el susto, no te das cuenta. Así que, a lo mejor, una habitación en la vida te has asegurado de quitar la planta tóxica, de quitar el pulverizador, de que no entrar el gato, etcétera, etcétera. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya parecido interesante, que os ayude. Si es así, dejadnos un like, suscribíos al canal si no lo estáis, y si lo estáis, conozcidlo para que se suscriban vuestros amigos. Y dejadme vuestros comentarios abajo si hay algún peligro más que se me haya olvidado decir, si tenéis alguna experiencia que contar, algún sustillo que os habéis llevado con vuestro agapornis, y cualquier otra duda o sugerencia. Os dice adiós ECO. Que tengáis un buen día. Hasta luego. ECO.